Hola, buenos días a todos y todas de nuevo. Empezamos ahora un nuevo tema de economía de la empresa y en este caso nos metemos ya de lleno con los temas de contabilidad. Estos temas son los más complejos del temario, entonces es muy importante que los vayáis llevando muy, muy al día para poder ir haciendo un adecuado seguimiento del contenido, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, perdón, vamos a ver en este tema los estados financieros de la empresa, ¿vale? Como aquí os dice, vamos a ver lo que es el patrimonio, lo que son los gastos e ingresos, en este caso la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a aprender a hacer lo que es el balance de situación y, como digo, la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las cuentas de gastos e ingresos. Y con la cuenta de pérdidas y ganancias vamos a ver el resultado económico de la empresa. Bueno, la información en la empresa. Fijaros, en este tema os digo que vamos a meternos de lleno con la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, pues así como siempre os he dicho el curso pasado, que la economía es una ciencia social y que como ciencia social que es no es una ciencia exacta, pero sí que cuenta con herramientas que sí que son exactas y una de ellas es la contabilidad. La contabilidad, si hubiésemos visto contabilidad en economía de primero, hubiésemos visto macrocontabilidad. No tiene nada que ver con la contabilidad de microeconomía que vamos a ver en este curso. En este caso la contabilidad es una herramienta que va a utilizar la empresa. Os dice aquí, es una ciencia económica que se encarga de estudiar de forma estática y dinámica. ¿Estática por qué? Porque vamos a ver resultados de la empresa en un momento puntual, un momento puntual del ejercicio económico, pero también es una herramienta dinámica. Es una herramienta dinámica porque también nos va a proporcionar datos económicos durante un tiempo, en un periodo de tiempo, no en un momento puntual, sino que también en un periodo de tiempo. Por eso es una herramienta estática y dinámica. Y nos proporciona información del patrimonio de la empresa, de cómo evoluciona el patrimonio de la empresa, que ya vamos a ver ahora lo que es. Para ello la contabilidad utiliza normas y fundamentos científicos para registrar toda esa información económica con la que cuenta la empresa. Para que esta información contable sea comparable y objetiva, que precisamente esto es uno de los objetivos que tiene la contabilidad, que sea comparable y objetiva, comparable para que podamos comparar resultados de diversas empresas, patrimonios de diversas empresas. Y por supuesto tiene que ser objetiva, ¿vale? No puede estar sometida a la subjetividad de trabajadores que trabajan en el departamento de contabilidad de la empresa o de la subjetividad del directivo de una empresa. No, tiene que ser absolutamente objetiva. ¿Qué criterios tiene que seguir o qué características tiene que seguir? Bueno, pues por un lado, fundamental, tiene que ser fiable, ¿vale? Tiene que ser fiable. ¿Qué quiere decir esto de que sea fiable? Pues esto de que sea fiable lo que quiere decir es que procede de fuentes contrastadas, procede de fuentes fiables, fuentes que son absolutamente fidedignas y auditadas. Entonces, fijaros, ¿qué es esto de la auditoría? En más de una ocasión habéis oído hablar de los auditores contables. Los auditores contables son expertos contables que nos garantizan que esa contabilidad sea correcta, que esa contabilidad refleje la imagen fiel de la empresa, ¿vale? Que no haya ningún fallo. Además de eso, tiene que proporcionar información relevante. ¿Esto de relevante qué es? Esto de relevante quiere decir que nos proporciona información útil, información que no... ¿Qué os digo yo? Imaginaros que a la empresa le ha regalado a un proveedor cuatro bolígrafos de estos de muestra, de regalo. ¿Hay que registrarlos con la contabilidad? Pues bueno, nos cuesta más contablemente registrar esos cuatro bolígrafos que nos han regalado que no apuntarlo, ¿vale? Es decir, que nos hayan regalado cuatro bolígrafos de muestra no es información relevante, ¿vale? Por eso dice aquí, sin contenidos superfluos, ¿vale? Hay que saber discriminar entre lo que es información relevante y lo que no. Ahora, si nosotros hoy hemos tenido unas pérdidas, hemos tenido una fuga de agua en la empresa y se han perdido un montón de documentación importante o se ha estropeado mercancía que es relevante para la empresa, obviamente eso sí hay que registrarlo contablemente. Además de eso, esta contabilidad tiene que estar sujeta a la normativa internacional, ¿vale? Y a legislación contable, ¿por qué? Porque para que esta contabilidad sea comparable hay una normativa internacional que es la que nos indica cómo se tienen que registrar y con qué criterios se tienen que registrar todos los movimientos en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental que la contabilidad se rija por una normativa internacional y por una legislación contable de carácter nacional también. Y otro aspecto importante, otra característica importante es que está expresada en una unidad de cuenta común. ¿Cuál es la unidad de cuenta común en Europa? ¿Qué vimos el año pasado en economía que se utiliza como unidad de cuenta? Bueno, pues en nuestro caso, el euro, ¿vale? Toda la contabilidad de la empresa tiene que estar registrada en euros. ¿Por qué? Porque todas las empresas en Europa funcionan con el euro. Por tanto, todo tiene que estar registrado en la misma unidad de cuenta común. Esta unidad de cuenta común en un momento o no también puede ser comparable en dólares, en otras monedas, ¿vale? Pero en Europa la unidad de cuenta común es el euro. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Bueno, pues el objetivo fundamental de la contabilidad, perdón, es proporcionar información económica. ¿Quién tiene interés en esta información económica de la empresa? Bueno, pues aquí tenemos distintos individuos, distintos sujetos que tienen interés en esta contabilidad. Primero, los directivos, ¿vale? ¿Por qué los directivos tienen interés en nuestra contabilidad? Pues porque, obviamente, el directivo es el que gestiona la empresa y, por tanto, necesita una información real y fiable de cómo está la situación de la empresa. Por otro lado, los propietarios o los accionistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen invertido un patrimonio mayor o menor en la empresa y, por tanto, necesitan saber exactamente cómo es la situación económica de la empresa. Si está bien, si está mal, si tiene resultados, si tiene pérdidas, si tiene una carga de deudas muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un dinero invertido, necesito saber cómo desolvente es mi empresa. ¿De acuerdo? Además, los trabajadores. ¿Por qué a los trabajadores nos interesa la situación económica de la empresa? Pues porque nuestro trabajo depende de ello. Yo podré tener mayores o menores garantías de mi trabajo en función de la situación económica de la empresa. Si yo me entero como trabajador que la empresa cada vez está inmersa en una carga de deudas cada vez mayor, tendré que empezar a pensar en que mi puesto de trabajo puede correr peligro, ¿vale? Entonces, para los trabajadores también es muy importante esta información económica. ¿Para quién es más? Para los acreedores. Los acreedores son aquellos a los que la empresa les debe dinero, ¿vale? Entonces, si un acreedor ve que la empresa cada vez debe más dinero, ese acreedor va a poder empezar a pensar que igual no cobra el dinero que le debe la empresa, ¿vale? Otro sujeto importante, posibles inversores. Entonces, ¿vosotros invertiríais en una empresa que tiene una carga de deudas muy grande? ¿Una empresa que se financia fundamentalmente con recursos ajenos? Pues no, probablemente no invertiríais. Sí, porque sabemos que tiene muchas deudas, ¿vale? Entonces, no sería una empresa interesante para invertir. Además de eso, las entidades financieras también tienen interés en esa estructura económica y financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que está muy endeudada, difícilmente yo le voy a conceder un préstamo como entidad financiera. Porque si está muy endeudada, es bastante probable que no tenga posibilidad de devolver todas las deudas en las que ha incurrido. ¿De acuerdo? Y por último, como sujeto que tiene interés en la estructura económica de la empresa, está la administración pública. ¿Por qué? Porque imaginaros que la empresa le pide subvenciones a la administración pública y luego no va a poder devolver esas subvenciones. ¿Vale? Entonces, la administración pública es el último sujeto al cual la empresa tiene que rendir cuentas. Si la empresa está muy endeudada, igual la administración pública puede pensar que no va a pagar los impuestos puntualmente o que no va a devolver las subvenciones, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué es esto del patrimonio de la empresa del que estamos hablando? Bueno, pues el patrimonio de la empresa se compone de los bienes propiedad de la empresa, ¿vale? De aquellos bienes que sí que son patrimonio de la empresa, que son propiedad absoluta de la empresa. Además, tiene que considerar los derechos de cobro. ¿Qué son esos derechos de cobro? Derechos que supondrán entradas de dinero. ¿Vale? Y por último, las obligaciones de pago. Cuidado, hay que diferenciar muy bien los derechos de cobro de las obligaciones de pago. Las obligaciones de pago son aquellos que van a suponer salidas de dinero. Los derechos de cobro van a suponer entradas de dinero. Las obligaciones de pago van a suponer salidas de dinero. La diferencia entre lo que posee realmente y lo que debe se le conoce como patrimonio neto. Si yo os pongo como ejemplo el ejemplo de un patrimonio familiar, pues imaginaros. Yo puedo considerar que tengo mi casa, si pienso en mi patrimonio, yo puedo considerar que tengo mi casa, ¿vale? Entonces, puedo considerar que tengo un coche, puedo considerar como un derecho de cobro mi salario. Si yo hoy estoy a 24 de septiembre, pues como derecho de cobro, la empresa a día de hoy me debe mi salario desde el día 1 al día 24 de septiembre. Por lo tanto, como derechos de cobro, podría registrar la parte proporcional de mi salario desde el día 1 hasta el día 24 de septiembre. Y como deudas, pues ¿qué puedo considerar como deudas? Podría considerar, si tengo una hipoteca de mi casa, tengo que considerar como deudas que la casa no es 100% mía, sino que la casa yo le debo una parte al banco, por lo tanto, eso tendría que registrarlo como deudas. Si ese coche que yo tengo no lo he comprado al contado y he solicitado una financiación al concesionario de mi coche, tendría que considerar como deudas no solo la hipoteca, ¿vale? Sino que podría considerar también la parte de la financiación de mi coche, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pienso en el patrimonio neto de la empresa, tengo que considerar en los bienes, en los derechos y en las obligaciones. Y las obligaciones os las he puesto en rojo para que consideréis que esas obligaciones son deudas de la empresa. Por tanto, el patrimonio neto, ¿vale? Es el activo menos el pasivo. Toda esta parte de bienes y derechos que yo he puesto en azul forma parte del activo de la empresa. Y esta parte de las obligaciones que yo le he puesto en rojo forma parte del pasivo, las deudas. ¿De acuerdo? Vamos a denominar al patrimonio neto como patrimonio neto PN. Al activo le vamos a denominar con la letra A y al pasivo le vamos a denominar con la letra P. ¿Vale? Entonces, el patrimonio neto será igual al activo menos el pasivo. De aquí vamos a sacar la ecuación fundamental de la contabilidad. Si yo la A del activo la dejo sola y me llevo al otro lado el patrimonio neto, el pasivo que está aquí restando pasa a la parte del patrimonio neto como sumando, ¿sí? Entonces, me quedará activo igual a patrimonio neto más pasivo. Esta es la ecuación fundamental de la contabilidad y que os tenéis que aprender de memoria. Esta es de las pocas cosas que yo os pido que aprendáis de memoria. Pero acordaros realmente, esta ecuación la sacamos de esta. ¿Vale? Entonces, si esta la tenéis muy clara y por lógica creo que os tiene que quedar muy clara, no tendríamos que aprendernos de memoria esta otra ecuación fundamental. ¿Sí? Entonces, acordaros, el patrimonio neto es todo lo que la empresa tiene, que es su activo, menos todas las deudas, que es su pasivo. De aquí despejamos el pasivo, nos lo llevamos al otro lado, como hemos hecho aquí, ¿vale? Del patrimonio neto, por lo tanto, lo que está aquí restando pasa al otro lado sumando y nos quedaría que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? Que el activo refleja la estructura económica de la empresa. ¿Por qué? Porque es aquello con lo que cuenta la empresa, aquello en lo que invierte la empresa para poder funcionar y para poder llevar a cabo su actividad económica. Y si hemos dicho que el activo recoge todas las deudas que tiene la empresa, refleja, por tanto, la estructura económica de la empresa. El pasivo es la estructura financiera, perdón. La estructura financiera, ¿por qué? Porque refleja cómo se ha financiado esta estructura económica, ¿vale? El activo es la estructura económica, el pasivo es la estructura financiera. El pasivo es la forma en la cual la empresa ha financiado esa estructura económica. ¿Vale? Aquí lo podemos ver de una forma más esquemática, más gráfica. Fijaros, tenemos la estructura económica. La estructura económica son aquellas inversiones en las cuales la empresa ha invertido los recursos, los fondos que ha obtenido la empresa, ¿vale? Esto es el activo. Y hemos dicho que el activo son los bienes que cuenta la empresa, que sí cosen suyos, y los derechos de cobro que son aquellas entradas de dinero que están documentadas de una manera o de otra, pero que es dinero que a nosotros como empresa nos deben terceros, ¿vale? Y por último, la estructura financiera es la financiación. Representa cómo ha obtenido los fondos monetarios la empresa, ¿vale? Esta financiación la empresa lo invierte en la estructura económica. Esta financiación, ¿de dónde procede? Por un lado, procede de los recursos propios, que fijaros, aquí nos dice que son fondos apartados por los socios, por lo tanto, son fondos de la empresa y de beneficios no distribuidos, ¿vale? Entonces, el neto patrimonial son recursos propios, ¿sí? Recursos propios. ¿Vale? Estos recursos propios no se los debemos a nadie, son de los socios y de beneficios no distribuidos. Y por otra parte, está el pasivo, que el pasivo son deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Todas esas deudas forman parte de las deudas que tiene la empresa y junto con los recursos propios, sirven para financiar la empresa. Si pensamos en masas patrimoniales, ¿vale? Tenemos que el activo son todos los bienes y derechos, ¿vale? Los bienes y derechos de cobro y el patrimonio neto y el pasivo son el patrimonio neto, que hemos dicho que son recursos propios, y las obligaciones de pago, que hemos dicho que son deudas. Por tanto, todo el pasivo es igual a la suma de patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Esta ecuación fundamental de la contabilidad, ¿vale? Activo igual a patrimonio neto más pasivo, ¿sí? Si pensamos en masas patrimoniales, vamos a considerar que el activo está formado por el activo no corriente, que el activo no corriente antiguamente en contabilidad se le denominaba como activo fijo, ¿vale? Y el activo corriente que en contabilidad antiguamente se le denominaba el circulante. Pero en contabilidad actualmente no se le denomina así, se le diferencia como activo no corriente y activo corriente. Y acordaros de lo que vimos en el tema 1, el activo no corriente es activo a largo plazo. Son recursos materiales que tienen una duración mayor que el año, ¿de acuerdo? Y por el contrario, el activo corriente o activo circulante tiene una duración igual o inferior a un año, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pienso en una máquina, lo lógico es pensar que esa máquina va a tener una duración superior al año, por lo tanto va a formar parte del activo no corriente. Si pienso en el material de oficina, si pienso en las materias primas, si pienso en el dinero que tengo en el banco, por ejemplo, todo esto va a formar parte del activo corriente, porque tiene una duración normalmente inferior a un año o tiene un movimiento, una rotación muy alta y por tanto tiene una duración normalmente inferior al año. En la parte del patrimonio neto y pasivo, ¿cuáles son las submasas patrimoniales que tengo? Bueno, pues repete, tenemos el patrimonio neto que son los recursos propios y tenemos el pasivo no corriente que, igual que en el activo, son recursos que nos han proporcionado las entidades financieras u otras entidades y que yo tengo que devolver en un plazo superior al año y tengo las deudas a corto plazo y que nosotros le vamos a denominar pasivo corriente, ¿vale? Por resumir, pasivo, activo, no corriente, perdón, activo, no corriente, recursos que tengo con una duración superior al año, ¿vale? Largo plazo. Activo, corriente son aquellos recursos que tenemos y que tienen una rotación inferior o igual al año. En la parte del patrimonio neto y pasivo, patrimonio neto, que son los recursos propios con los que cuenta la empresa y por otro lado tenemos las deudas, ¿vale? Estas deudas las tengo a largo plazo o a corto plazo. Si son a largo plazo forman parte del pasivo no corriente, si son a corto plazo forman parte del pasivo corriente. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy. Muchas gracias.